Buenos días amigos aficionados a las fibras de acción y coleccionables. Por fin logramos concluir todo nuestro tema de los Constructicons de la línea de estudio series. Por fin vamos a pasar a combinarlos. Recuerden que tenemos un par de videos previos de resumen de los Constructicons. Y cada componente del buen Devas tiene su propio video para que pasen a verlo. Así que bueno sin más peámbulo vamos a ver a Devastator. Y muy bien amigos por fin tenemos a Devastator. Después de un año de espera por fin ya lo tenemos aquí acomodado. Si fue hace un año verdad que empezaron a salir estas figuras, estos componentes de Devastator. Bueno pues aquí lo puse como lo vimos en la película. Ya que vieron acá el Super Stop Motion. Es el primer Stop Motion que hago prácticamente. Algo que me dio risa es que fue como que una hora y media o dos horas. Combinando a Devastator para que solo salieran 13 segundos. Así son los Stop Motion. Pero bueno. Este si es sabido como les digo es el primero. Si es sabido hubiera tomado mucho más fotos. Pero bueno pues ya sabemos para la próxima. Aquí primero lo quise poner en su forma de cuadrupedo. Que es como lo conocimos en la película. Y así es como debería de venir. Vamos a darle un vistazo rápido. Porque si se siente un poquito frágil de repente. Así es como se ve. Ahí se me movió la cámara. Bueno ya sabemos que esta no es su forma normal. Por eso es que la cabeza está viendo hacia abajo. Nada más quería mostrárselos antes de pasar a la forma normal. Se puede acomodar. Nada más es cuestión de acomodarle los brazos. Los pies pues prácticamente no hay muchos problemas con ellos. Este parece un niño chiquito de unos que 6, 8 meses. Está padre. Lo único malo es que anda viendo hacia abajo. Creo que sería el único punto negativo en este modo. Pero pues fuera de eso no creo que me pueda quejar mucho. Vamos a girarlo al otro lado. Ahí está. ¿Qué tal se ve? ¿De cuál lado creen que se ve mejor? Muy bien. Vamos a poder a poner a pararlo. A ponerlo en sus dos patas traseras. Y bueno ahora sí ya lo tenemos en lo que vienen siendo pues como lo vendieron en sus dos patas traseras. Este sí se ve muy muy gigante. Este la verdad sí llama mucho la atención. De hecho ya le pusimos de fondo unas cuantas casitas para amenizar nuestro paisaje. Y bueno ahí tenemos al obrero Gary. ¡Corre Gary! ¡Corre! ¡Corre que te alcanza! Bueno pues vamos a checar nuestra figura de Devastator. Como les digo este es el pues como se supone que tiene que estar. Vamos a sacar a Gary corriendo de aquí. ¡Corre! 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 Y bueno vamos a lo primero. ¿Cuánto mide este armatoste? Son 30 centímetros. Son 42 centímetros hasta la parte más alta. Digo no es súper súper enorme. Así que bueno pues hay para los que como les digo un más o menos un niño de unos 6 meses se nace. No está no está tan tan grande. Este sí se siente pesado para los que no estamos acostumbrados a las figuras grandes. Pues sí sí se nos va a hacer muy muy grande. Y bueno entre tanta fealdad la verdad se ve bien. Hay que ser honestos ya les comenté en los vídeos previos que las figuras de estudio series están lejos de ser perfectas. Pero básicamente eso fue lo que nos enseñaron en las películas. Que se ven los defectos, que se ven los robots no tienen muy buena forma. Entonces creo que Devastator es la expresión de ahora sí lo que fue el parte del Babers. Que bueno a lo mejor no han sido las mejores películas, pero sí están llenas de emoción, llenas de buenas escenas. Personajes a lo mejor no eran muy épicos, no los son muy épicos. Pero sí muy memorables, los diseños bien padres. Y creo que Devastator es uno de ellos. Y pues creo que todos estamos de acuerdo cuando digo que Devastator fue el personaje más... Más el peor utilizado de toda la franquicia. Realmente este... Pues creo que todos lo estamos esperando para que terminara no haciendo nada. Pero bueno, ahora sí vamos a darle un vistazo al buen Devastator. Vamos a tener que acercarnos... ¿Por dónde empezamos? ¿La cabeza qué es lo que más llama la atención? Vean, los ojos, sí le falta mucho detalle de la cara. Pero los poquitos que tiene se le ven muy bien. Vean los ojos, los dientes, cómo están. Bueno, seguimos con lo que viene siendo parte del tronco. Que en este caso la parte frontal viene siendo parte de... De Overload. Ahí disculpen si de repente me equivoco con los nombres. Si pusimos atención, básicamente ahí está la cabeza de Overload. Y esos son sus pies. Que yo creí que se conectaban con alguna parte, pero no. Quedan prácticamente libre, pero sí le dan muy buen... Le dan muy buen aspecto a nuestro cuerpo de Devastator. Bueno, la cabeza ya vimos que es todo Mix Master. También se acomoda medio rarillo. La parte trasera del tórax viene siendo lo que es scavenger. Y también la parte de los hombros. Principalmente los hombros y parte de los brazos. Los que son los antebrazos. Bueno, en este caso tenemos el derecho. Que es scrapper, que creo que este es el más fácil de transformar. Básicamente es el mismo modo de vehículo. Pero nada más le acomodas diferente las llantas, las ruedas. Y las partes frontales, lo de la pala, se lo divides. Del otro lado tenemos a lo que viene siendo... Scrap Metal y Hightower. Hightower también está muy sencillo de transformar. Este no es muy difícil. A Scrap Metal le mueves poquito. La verdad está muy sencillo. De repente mucha raza. Y yo me incluyo. Batallan ahí para hacer la conexión. De preferencia cuando estés metiendo ahí. Apriétale a lo que viene siendo la parte de Scrap Metal. Para que pueda entrar mejor. Y bueno, los pies. Bueno, la pelvis también viene siendo parte de lo que es Overload. Vamos a poner la cámara para darle la vuelta. Como les digo, levanta los brazos y no se nos vaya a caer. Bueno, ahí le tuvimos que hacer un movimiento raro. Fíjense que los pies se juntan ahí la parte de lo que vienen siendo las piernas. En este caso Longhawk. Con la parte, pues... Con la parte de... Bueno, este es lo que son los brazos de Overload. Si no hubiera estado todavía mucho más grande nuestro Devastator. Vean todo lo que le mueve. O sea, no es donde se acaba el robot y empieza el otro. No. Es parte de ese. Eso es para darle mejor sostén. Este, lo cual hace que las piernas prácticamente no se le van a mover. Tiene muy buena estabilidad en las piernas. Y también de arriba. Me sorprende porque las uniones están demasiado pequeñas como para que no se deshagan. Bueno, más bien para que no se desarticulen. Este, porque están pegados, pues, unos clips. Aquí, básicamente, entra una ranura sobre la otra pieza que ya, pues, Tai los tranca de aquí, entra uno diferente. Pues, así que no puedes hacer un intercambio de piernas, ya que traen diferentes las ranuras. Las partes de los brazos también están medias incómodas. La verdad, no sé cómo se mantiene este, este Devastator. Digo, en ese caso sí, sí tienen mi respeto aquí los, los ingenieros de Hasbro. La verdad, este, están un poquillo difíciles las articulaciones. Sobre todo la de la cabeza. O sea, está como para que se deshaga. Ya una vez que armas a Devastator, ya ves por qué lo desarmaron tan fácil en la película. Están unidos muy, muy frágilmente. Pero no sé cómo no se desarma la figura. Cuando ves las uniones, sientes que al primer movimiento se va a desarmar. Vamos a hacer unas comparaciones rápidas. Bueno amigos, pues ya aquí tenemos a Devastator en otra pose. Como pueden ver, los brazos los levanta muy bien. Como les digo, me sorprende que tenga unas uniones muy frágiles. Pero la figura se mantenga firme. Este, para mucha raza que andaba diciendo como que sentía que se iba a desarmar. Pues hasta el momento, no. De hecho, toda la noche, ya lleva todo el día. Se quedó en esa misma posición. Bueno, con los brazos hacia abajo. Y no hubo ningún problema. Bueno, aquí lo tenemos en comparación con otras figuras. En este caso, aquí tenemos al buen Megatron. Ya podemos hacer nuestra escena de Devastator Rise. Donde lo manda a destruir las pirámides. Y bueno, ahí sí hacemos comparación con varios Constructicons. Por ejemplo, allá tenemos a Skipjack. Que, como les digo. Para poder fusionar sin Devastator se tienen que hacer chiquitos. Este, básicamente, le llega arriba de la rodilla. Este, pues si lo pusiéramos a la mitad. Sería más o menos lo que ocupa Rampage en Devastator. Del otro lado tenemos a Von Crusher. También le llega hasta las rodillas. Y por ahí una protoforma que hicimos ahí en el canal. Que espero que hayan visto este video. Y arriba de Devastator, comandando todo el ataque, está Dear Boss. Ya ven cómo son esos, esos enanos salvajes. Mira qué tal nuestras figuras. Se ven muy bien. No está tan enorme. Pero realmente así deben de ser los, los Hellstat, los Combiners. Porque, pues bueno. No sé qué pasa en las caricaturas. Que cuando se fusionan, crecen mucho de tamaño. Este, exageradamente. Pero más o menos tienen que tener una proporción. Bueno amigos, pues antes de continuar. Aquí para responder una pregunta. Me hicieron en un video previo. Que a quién iba a usar para formar a Devastator. Si a Rampage o a Skipjack. Creo que la respuesta ya es bastante obvia. Para, para este momento. Porque a Rampage, bueno. Lo escogí ya que fue el primero en salir de la línea de estudio series de los Constructicons. Y es el que tenían pensado para formar a Devastator. Bueno, en la línea de estudio series. Ya sabemos que en la película a Rampage le tocó enfrentarse al favorito de Michael Bay. A Bumblebee. Y el que se fusionó para Devastator fue Skipjack junto con Payload. Para formar lo que es el miembro pélvico izquierdo. Y bueno, también en eso estuve pensando si usar los colores originales. O usar los custom que hicimos aquí en el canal. Y pues también ya vieron que ganaron los custom. Esto porque siento que tienen más personalidad. Y los otros si se veían demasiado planillos. Las fotos que he visto de Devastator. Y bueno, quise modificarle tantito. Con eso me refiero a Long Howl. A Rampage. Y a Scrap Metal. También en Scrap Metal aquí le di como que forma de mano. Usando todo Scrap Metal. También las patitas. Para que se viera un poquito diferente. Bueno amigos, pues vamos ya a unas conclusiones súper rápidas. Ya para no alargarnos más. Bueno, antes de eso. Y vean. Ahí para. Hicimos un fanservice para la raza. Que me ha preguntado que cómo se vería nuestra figura de Skipjack. En lugar de Rampage. Para formar a Devastator. Ahora sí tiene su patita amarilla. Y la otra patita verde. Bueno, pues qué pensamientos tenemos. Bueno, básicamente para mí Devastator representa todo lo que fue el Babers. Que son figuras, bueno, no son perfectas. Tuvo muchas quejas en un inicio. No son a lo que estamos acostumbrados nosotros como los Transformers. Le quitaron lo cuadrado que tenían. Lo cual sí está bien padre. Fue algo que me agradó. Y les dieron unos toques más realistas. Aparte de que sacaron muy buenos Fatalities. Entonces, básicamente, este Devastator representa todo eso. Vean. Si lo vemos, se ve casi cada componente de Devastator. Casi podemos ver quién es cada quién. Y no solo por el color. Y realmente así son los diseños que sacó Michael Bay de estas figuras. De estos personajes, más bien. Entonces, creo que hasta ahí, bueno, pues va apegado a lo que representa el Babers. Este, que no se esconde totalmente el modo vehículo o el modo robot. Así que creo que en eso está muy bien. En lo que sí les doy un 10. Es en cómo se mantiene esta figura. Ya lleva dos días en esa posición. Dos o tres. Porque, bueno, ya me tomé bastantito tiempo para hacer el video. Es que quiero que salga bien. Entonces, no se ha caído. Cuando lo mueves, sí, tiembla todo. Y de repente se desacomoda una que otra pieza. Pero ya cuando una vez que lo acomodas, ya no se mueve de ahí. Principalmente en la cabeza. Los que tienen a Mix Master no me van a dejar mentir que se une de una pieza muy, muy pequeña. Entonces, realmente me ha sorprendido. Yo en lo personal te lo recomiendo. Si ya empezaste este camino para formar al Devastator, pues hazlo de una vez. Lo único malo es que no está en su forma cuadrupeda. Que es como lo conocimos en las películas. Bueno, pues vamos a pasar unos saludos ya para despedirnos. Muy bien, amigos. Pues es hora de los saludos. Principalmente para todos los que han estado al pendiente de este canal. Sobre todo de nuestras últimas publicaciones referentes a Devastator. Saludos para Altair Creed. Saludos para Alejandro Jiménez que siempre nos comenta. Para Reviews Rewinds. Para Shockwave Productions. Para Nemesis Arc. Para nuestro amigo Omega Sufrir. También un saludo hasta allá. En especial para el vago Vago Recon. Que también los invitamos a que chequen sus canales. Que nos ha apoyado para checar, para poder hacer estos videos. Y en especial para nuestros amigos de The Geek and The Gamer. Que es donde consigo la mayoría de las figuras de la línea de estudios series. Para que lo busquen en Mercado Libre The Geek and The Gamer. Y bueno amigos, ahora sí me despido. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!